La vida y el triste final de Vanessa Redgrave, la esposa de Franco Nero. Vanessa Redgrave es una actriz de origen inglés que ha interpretado varias películas de éxito como Bella Mafia y ha obtenido el premio Oscar y el premio Globo de Oro. Hija de Michael Redgrave, que nació en 1908 y falleció en 1985. Y de Raquel Kempson, nacida en 1910 y fallecida en 2002. Nació el 30 de enero de 1937 en Londres y se formó durante 8 años en la Escuela de Ballet Rambert. Más tarde, se graduó de la Escuela Central de Expresión y Arte Dramático. Hizo su debut en el escenario de la mano de su padre, Michael Redgrave. En A Touch of the Sun, en enero de 1958. En julio de 1961, se unió a la Royal Shakespeare Company. Su trabajo en el escenario desde entonces ha abarcado desde papeles protagonistas, como en The Cherry Orchard, Sakura No Solo, El Abanico de Lady Windermere, Daniel Deronda, The Three Penny Opera, Una Mujer para Dos y The Lady from the Sea, entre otras muchas interpretadas en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Redgrave ha producido y codirigido una puesta en escena de la recién descubierta obra de Tennessee Williams, Not About Nightingales, en el Teatro Nacional. Posteriormente, protagonizó junto a Eileen Atkins, en una obra de esta última, Vita and Virginia. Redgrave protagonizó varias películas como Un Extraño en Weatherby. Para este último director, recibió el premio de la categoría de Mejor Actriz de la Asociación Nacional de Críticos de Cine. Sus otras películas incluyen Un Hombre para la Eternidad, de Fred Tinneman, la película Blow Up, de Michelangelo Antonioni, la película Isadora, de Karel Reis, la película Asesinato en el Orient Express, de Sidney Lumet, la película Agatha, de Michael Aptet, Las Bostonianas, de Merchant Ivory, Ábrete de Orejas, de Stephen Frears, por la que fue nombrada Mejor Actriz Secundaria por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, La Balada del Café Triste, de Simon Callow, Mrs. Dalloway, de Marlene Gorris, adaptada de la novela de Virginia Woolf, por Eileen Atkins, la película The Fever, de su hijo Carlo Nero, y Venus, de Roger Mitchell. Además, trabajó en la famosa cinta Bella Mafia de 1997 para la televisión, por la cual tuvo una nominación a los Globos de Oro como Mejor Actriz de Miniserie o Telefilm. En el año 2007, fue vista en la gran pantalla con la película Expiación, Más allá de la pasión, interpretando a una Briony Mayor. Y también en 2007, participó en la película El Atardecer, en la que actuó junto a su hija, Natasha Richardson. La película El Atardecer, marcó la segunda película que protagonizó junto a Natasha Richardson, tras La Condesa Rusa, de Merchant Ivory. La señora Redgrave, también ha trabajado junto a su hija, Joely Richardson, en varios episodios de la serie de televisión, Nip Tak, a golpe de bisturí. En el año 2003, obtuvo un premio Tony por su interpretación, en la reposición de Broadway de la obra de Eugene O'Neill, Larga Jornada Hacia la Noche, dirigida por Robert Falls. En 2007, actuó en Broadway en The Year of Magical Sinking, escrita por Joan Didion, y dirigida por David Hare, y fue nuevamente nominada a los premios Tony. Vanessa Redgrave, ganó un premio Oscar de la Academia, y un premio Globo de Oro, así como los premios de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, y de la Asociación de Críticos de Cine de Kansas City, por su actuación, en el papel titular de Julia, dirección de Fred Tinneman, y adaptación de Albert Saint-Gent, de la novela de Lillian Hellman del mismo nombre. Recibió 5 nominaciones adicionales a los premios Oscar de la Academia, y 11 nominaciones adicionales a los premios Globo de Oro, además de haber sido honrada con un segundo premio Globo de Oro, por su actuación en el telefilm, Si las paredes hablasen, Mujer contra Mujer, por el segmento escrito y dirigido por Jane Anderson. Esta última interpretación le hizo obtener igualmente un premio Emmy. Previamente, Redgrave había ganado un premio Emmy por su papel como la superviviente del holocausto, Fania Fenelon, en Playing for Time, dirigida por Daniel Mann, y adaptada de la autobiografía de la señora Fenelon, y fue nominada a los premios Emmy en tres ocasiones más. Su hija, Natasha Richardson, sufrió en el mes de marzo de 2009 un grave accidente cuando recibía una clase de esquí en un centro vacacional de Canadá. Richardson es la hija mayor de Vanessa y el fallecido director Tony Richardson. Distinguida en el año 1998 con el premio Tony por su papel en el musical Cabaret, la actriz participó en numerosas producciones teatrales y de televisión, también en el cine, como en las películas The Parent Trap, Made in Manhattan, Evening, y Nell, donde conoció a su marido. La actriz falleció en un hospital de Nueva York el 19 de marzo del año 2009, lo cual significó un duro golpe para su madre. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Vanessa Redgrave. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!